Herrera en COPE. Estar informado. Mira, antes de consideraciones varias que todos podemos elaborar acerca del recuerdo que tenemos de la Expo del 92, porque todos los que estamos aquí fuimos a la Expo del 92. María José fue vista varias veces, Goyo también, tú también. Yo trabajé en la Expo del 92, trabajaba en la Expo y me nació un hijo en la Expo, además, como decía. El comisario general de la exposición del 92 fue el segundo de ellos, presidente del Consejo de Administración y un hombre clave fundamental en el desarrollo de aquellos días, de aquellos meses y de los previos, claro. Fue don Emilio Casinello, que es un viejo amigo al que tengo mucho respeto y afecto. Don Emilio, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Encantado de oírte. Estoy hablando desde el pabellón de la navegación. Anda. Bueno, hoy tenéis... Hoy están los Reyes Emeritos en Sevilla y además celebráis... Es un acto especial en el Alcázar, creo, ¿no? En los Reales Alcázares, efectivamente. Exactamente. De aquellos seis meses, ¿todo lo que queda son buenos recuerdos, Emilio? Alguien me preguntaba hace poco si tenía nostalgia. Yo digo, nostalgia etimológicamente, viene de dolor del pasado. Y yo digo que no, que en mi caso lo que tengo son magníficos y excelentes recuerdos, buenos recuerdos. Decía Gabriel C. de Márquez, que en este país de olvidadizos, o en los países de olvidadizos, es conveniente de vez en cuando ir al rescate de los recuerdos. Y yo creo que este rescate no puede ser más satisfactorio, más simpático. Aquella jornada de lunes, que no fue el domingo, porque el domingo era el domingo de resolución, que es una cosa que Antonio Lopera, un sevillano... Fue director del Hotel Macarena, un hombre en Sevilla muy querido. Se lo dice a Antonio Burgos, se le dice, Oye, Antonio, nadie ha caído, porque se puso la fecha, ¿no? Nadie ha caído, porque es el domingo de Pascua, en Sevilla. Perdón, perdona que te corrija un poco. La fecha inicial prevista era el viernes, 17 de abril, porque el 17 de abril lo habíamos puesto nosotros pensando que era una coincidencia histórica maravillosa. La exposición era el 17 de abril, la firma de las capitulaciones de Santa Fe al descubrimiento de América. Y claro, el 17 de abril, además nos caían las fechas de los días justos, 179 días. Pero claro, nadie ha caído que el 17 de abril era viernes. Entonces hubo una columna de Antonio Burgos, se va viernes, y digo, no es posible inaugurar una exposición y en viernes acto. Con la particularidad de que una de las pocas razones por las cuales te podían cancelar el registro era por alterar las fechas. Y las teníamos ya escritas. Y tuvimos que recurrir al hecho afortunado de que la Secretaría General de Curruente de las Salud de Exposiciones había estado en unas semanas antes de Sevilla y dijo, no, no, ya comprendo que es imposible. Y como una cosa de trámite y sin pasarlo a votación, cambiamos la fecha. Bueno, yo antes le contaba a los oyentes que no lo hayan conocido, que no estuvieran, o que no vivieran en Sevilla, lo que supusieron seis meses de un desfile de personajes de primera relevancia mundial, de espectáculos inalcanzables, más el regalo de infraestructuras y de cosas que dejó la ciudad. Pero de aquellos personajes, además a ti Emilio te correspondía la obligación de atenderles. Hay dos anécdotas que yo quiero recordar. Una es, cuando vino Gorbachev, que se le recibió a gritos de torero, torero, ¿verdad? Quizás se lo merecía, ¿eh? Sí, sí, no, desde luego no lo discutiré, ¿no? La verdad es que la expo, además, se organizó en un anónimo internacional convulso, es decir, que fue eso, la implosión de la URSS. El pabellón de la URSS, que era un pabellón gigantesco, recordarás, tenía puesto ya el rótulo encima de un VRSS y tuvimos que cambiarlo por el de Rusia. El pabellón de la República Democrática Alemana, es que simplemente desapareció la República Democrática Alemana, y el comisario general del pabellón vino a pedirme trabajo. Checoslovaquia se dividió en dos, como ya no podíamos añadir un pabellón, se contentaron con tener dos restaurantes distintos, unos checos y otros lovacos. La guerra del Golfo, con lo cual se nos dieron de baja Yemen, Irak, Irán y Libia. Apareció en las repúblicas bálticas, Pinochet salió del escenario, liberaron a Mandela, y seis meses antes, con un preaviso mínimo, se organizó en Madrid la Conferencia de Paz en Medio Oriente. De manera que fue un panorama agitado, sí. Recuerdo cuando contabas, o se te adjudica una frase, cuando llega Carolina de Mónaco, y se sienta en la cena, a tu lado, y te dice, deseo expresarle que si usted quiere, está excusado de dirigirme la palabra durante la cena, como queriendo decir, si no quiere entretenerme, no tiene por qué entretenerme. Y tú le dijiste, lo mismo le digo, señora, ¿no? Pues tuvimos una conversación encantadora, simpaticísima, y además una rarísima coincidencia, que parece realmente inventada, imaginada. De repente, no sé cómo salió, se lo comenté yo, y yo le dije, acabo de oír una ópera muy rara de Vivaldi, que se llama Moctezuma, y dice, la acabamos de hacer en Monte Carlo. Y yo, no me lo puedo creer, digo, en Mónaco. Pues no me lo puedo creer, y dice, sí, sí, la tenemos grabada, te enviaré el CD. Y yo pensé, bueno, estas son de las cosas que, a los diez días lo tenía, enviaba la embajada. En Mónaco, el CD, con esa ópera rarísima, poco oída, que no sabíamos coincidido. Oye, Lady Di vino llorando, ¿qué es lo que le pasaba? Sí, pues estaba, obviamente, disgustada. No, el día más cómodo, porque evidentemente no funcionaba la pareja, no quiso entrar en el pabellón de España, quedó aparte. Menos mal que teníamos una magnífica jefa de protocolo, que le pasó el piñón en un momento oportuno. Sí, hombre, Teresa. En el autobús, Teresa, esa cantadora, mujer tan competente. Teresa Autero. Teresa Autero. El equipo que hicimos fue lo que sacó adelante la Expo inmaculadamente. ¿Tuviste la sensación, Emilio, que no llegabais a la inauguración? Decía un presidente del VIE, un viejo británico con mucha experiencia, decía, no hay exposición internacional, no digamos universal, que se haya inaugurado con la pintura seca. Pero nosotros lo hicimos. Es decir, yo creo que parte de los activos que se pueden contabilizar en la Expo de Sevilla es que fuimos capaces de desmontar un montón de tópicos y de lugares comunes. Lo hicimos, lo hicimos puntualmente y la verdad es que funcionó como un reloj. ¿Reivindicamos la figura de Jacinto Pellón? Reivindicamos, porque no es que la tengamos que reivindicar, fue una pieza central en toda la operación, que era de una complejidad extraordinaria y era uno de los grandes expertos y técnicos que sacó adelante una operación complejísima durante seis meses que exigía un rigor de anticipación excepcional y de una capacidad técnica extraordinaria y Jacinto la tenía, no cabe la menor duda. Emilio Casinello, diplomático español de primera línea, ha sido cónsul en Nueva York, entre otras cosas, entre otros muchos destinos. una de esas... El embajador en México. El embajador en México. No se te olvide. Exactamente. Después de haber estado en el exilio republicano, de una monarquía constituyente y parlamentaria. Pues tú a México llegas con dos o tres años, ¿no? Llego, no había cumplido tres años. Eso es. Bueno, y luego en Angola y en tantos lugares donde ha pasado su vida este activo extraordinario que tiene el Estado español en la persona de Emilio Casinello. Querido Emilio, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre un placer hablar contigo y volver a retomar el contacto cuando quiera, nos lo volvemos a ver. Ok. Bueno, ¿y otro qué tal anda? Otro de los grandes activos que tiene en este caso Andalucía y la ciudad de Sevilla es el que fue, bueno, fue comisario de uno de los principales, desde luego, yo creo que de los más visitados pabellones. Yo creo que el principal de todos. El principal de todos. El AExpo 92. Fue director de Relaciones Externas de la Sociedad Estatal de la Muestra. Es el comisario del aniversario de la AExpo 92. Mi querido Julio Cuesta. Don Julio, buenos días. Buenos días, don Carlos. Buenos días. Buenos días. Julio, tú fuiste comisario del pabellón de Cruzcampo. Por eso digo, con mucha diferencia. Entre otras cosas. Bueno, el pabellón afortunadamente más popular por vocación. Sí, sí, sí. Porque evidentemente tenía todos los ingredientes para hacerlo en aquel año en el que hizo también mucha calor. Sí. Director de Relaciones Externas, quiere decir que al que llegaba la tenías que recibir y atender y explicar. ¿Quién fue el más complicado? ¿El más complicado? Akio Morita, el que era presidente de Sony y fue después el comisario del pabellón de Japón, que nos reprochó un día que apareció por la cartuja en la visita de Zaparabersi y lo que estábamos contando era verdad. que él mismo se sorprendía de no haberse enterado antes, ante la espectacularidad de lo que le estábamos presentando. No olvidaré nunca aquella mañana. O sea, encima nos reñía. Encima nos reñía, de que no se hubiera enterado antes. ¿Qué crees tú que fue lo que más sorprendió a los visitantes de la Expo? El pabellón que por excelencia, además de la Cruz Campo, resultó más atractivo y por qué. Yo creo que lo más espectacular, lo más singular, lo más único, lo no igualado y lo que será muy difícil que se repita, es una representación tan completa de España. Este pabellón de España tan espectacular en sí mismo, rodeado de los 17 pabellones de las comunidades autónomas, fue un despliegue de la identidad y de la grandeza de España como no se había producido antes y será muy difícil que se produzca en el futuro. Eso quizás fuera. Después, el otro aspecto fue la la invasión de las nuevas tecnologías audiovisuales. No ni más, recordarán ustedes, toda esa tecnología visual y audiovisual que se utilizó que era totalmente novedosa. Eso fue muy atractivo. De hecho, hubo pabellones como el pabellón de Canadá con una película preciosa que tenía colas hasta de siete horas. Bueno, las criaturas hacían siete horas de cola. ¿Recuerdas las carreras que había cuando se abría la verja de entrada para llegar a los lugares y no tragarse? Es que siete horas de cola. Creo que se llegó a realizar incluso espectáculos callejeros para entretener a la gente que abría las colas, ¿no? Claro, claro. Es que eso era parte del modelo logístico y organizativo. Entretener la calle para que los pabellones no se colapsaran y hubiera un cierto entretenimiento. Yo siempre creo cuando se abre el día de la rebaja en los grandes almacenes que entra la gente en tropel para ver y recoger. Es exactamente la misma imagen que se producía en las puertas de la exposición. Es verdad que había habituales de la exposición a los que le quedaban algunos pabellones importantes que ver y esos iban directamente a tiro hecho, y eran efectivamente los primeros que entraban, ¿no? Pero es que no solamente eran los grandes los pabellones con mucho atractivo sino todos los menos conocidos que estaban en cada una de las avenidas y que ofrecían si no en el interior si en el exterior siempre había algún atractivo o algún espectáculo. Recuerdo, por ejemplo, el pabellón de Pakistán que tenía en su puerta aquel grandón el gigante que medía dos metros veinticinco o algo así, ¿no? Era el gran reclamo que tenía en la calle el propio pabellán, ¿no? Sí, 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 sí. Con motivo del veinticinco aniversario y como comisario de ese veinticinco aniversario julio ¿qué destacarías a realizar? Hoy, por ejemplo, hay un acto de los Alcáceres magnífico con los reyes eméritos, ¿no? Efectivamente. Bueno, hemos querido darle a la conmemoración un carácter muy institucional en el sentido de que lo que nos interesa es destacar la importancia que tiene el fruto de aquella semilla. Es verdad que la semilla fue muy bonita y no pararíamos nunca de recordarla y de destacar las grandezas que tuvo. Pero yo creo que lo importante en este veinticinco aniversario es darnos cuenta de que aquella semilla ha florecido de una manera vigorosa que efectivamente ha habido años en los que no ha llovido ha habido granizo ha habido sequía y es verdad que en estos veinticinco años pues ese legado de la exposición en la isla de la cartuja no fue tan bollante como hoy lo tenemos pero queremos destacar eso y queremos destacarlo en lo que representa Sevilla como un punto de inflexión incluso en el modelo de encuentros internacionales. Las exposiciones internacionales y las de carácter universal ya no son lo mismo que eran y son siguiendo el modelo y el espejo de Sevilla. ¿Y por qué eso? Pues yo creo que coincidieron tres elementos. Uno el impacto dotacional en el territorio segundo la abrumadora participación internacional que duplicó las mejores expectativas y la afluencia de visitantes que fueron cuarenta y un millones ochocientos mil los que visitaron las visitas que se produjeron en la cartuja. Eso ha hecho que si entre Osaka la predecesora de Sevilla y Sevilla hubo que esperar veintidós años ahora ya se han celebrado tres de carácter universal y hay otras trece en puertas y París y Osaka están también pendientes de las del dos mil veinticinco y yo quiero reivindicar eso para nuestro modelo para este modelo en el que hubo una participación de todas las instituciones y las administraciones una concordancia entre la iniciativa privada de la iniciativa pública y otra cosa Carlos que a mí me gusta destacar pudimos tener un proyecto ilusionante como pueblo de tal manera que yo vengo diciendo estos días que el eslogan que más representa lo que pasó nosotros lo hicimos porque no hay nadie que haya quedado ajeno a aquel éxito que produjimos en el 92 y que hoy lo estamos viendo ya con lo que se está produciendo en el parque científico y tecnológico de la cartufa así es mi querido Julio como estás te mando un abrazo como siempre y te correspondo con uno más grande todavía Carlos hasta pronto enhorabuena